Hace 5 años, o 6, casi, no lo sé, salió en 2014, estamos en 2022, no me hagáis contar ahora. De cualquier modo, en 2015 lanzaron La Caída del Rey, ¿vale? El DLC lo lanzaron en 2014, por eso decirlo de 2014. Pero, hey, la mejor incursión de Destiny, para muchos, incluyéndome. Una de las mayores, creo que debería ser la mayor, quizás su último deseo, compite un poco con ella, pero es de las incursiones más increíbles que quizás no hayáis experimentado nunca. Y los veteranos probablemente queráis recordar, así que hoy vamos a hacer exactamente eso, vamos a pasar por la incursión que quizás regrese con la Reina Bruja. Estoy grabando esto el 15 de enero, así que aún no lo han confirmado, pero esperamos que sea la incursión que dijeron que iba a regresar, una de las mayores de Destiny. Así que vamos a pasar por un millón de cosas en este vídeo, preparaos para ello, mis panas. Por cierto, esto está patrocinado por los miembros del canal, muchas gracias a todos, mis panas. Si queréis, podéis considerar apoyar al canal y darle al botón Unirme, que tenéis abajo a la derecha de los vídeos, o en el link que os dejaré abajo en la descripción. Podéis tener acceso a estos vídeos exclusivos, que lo son durante un mes, luego los publico para todos, como veis, si es que no sois miembros y lo estáis viendo ahora, un mes después. Pero siempre hay uno exclusivo para los que me apoyan, hay emoticonos, hay emblemas y todo por el mínimo precio. El vídeo lo podéis ver por el mínimo precio, no puedo bajarlo más por eso. Pero, hey, es solo un pequeño detallito para los que queráis apoyar al canal. Bueno, he dicho eso y ahora sí, gracias de nuevo a los miembros y comencemos con el vídeo. Antes de pasar a la incursión, estas son sus recompensas. De hecho, estas armaduras vinieron en el último año, aún así hay que mostrarlo. O sea, son realmente increíbles, las mejores que hemos tenido. Aquí podéis ver cómo se vinieron en el juego. Algunos ejemplos, tampoco nos vamos a estrellar mucho con las recompensas, pero es que la armadura era realmente increíble. Estas son algunas de las armas que podíais obtener. Bueno, no nos vamos a liar ahora a analizarlas, pero estaban muy bien, muchas de ellas, incluyendo el francotirador, el automático, el cañón de mano en ciertas ocasiones, si no recuerdo mal. Este es el cañón de mano. Y también estaban las versiones adicto, experto. Se podría decir, vale, que eran las otras versiones que eran mejor. Y se obtenían en la versión difícil de la incursión. Y también, por cierto, las principales venían con daño elemental, si no recuerdo mal. Lo cual era puntazo, ¿sabes? Porque lo quitaron durante un tiempo las principales. Y también, como no tenemos toque de maldad, este es un gameplay de hace la vida de 2015, que os subí hace tiempo. Si queréis verlo, pues buscad esto. Igual os lo dejaré en la descripción, si no me olvido. Pero sí, aquí podéis ver toque de maldad, uno de los mejores, exóticos, por no decir... No, el mejor tampoco, diría, ¿no? Pero muy original, definitivamente, porque cuanto más disparas con él... O sea, puedes disparar ilimitadamente, pero llega a un punto en el que consume tu vida, básicamente. ¿Es algo a lo que le puedes sacar partido y no? Quiero decir, puedes disparar ilimitadamente. De hecho, causa más daño cuando estás consumiendo tu vida. Pero aún así, pues eso, es a coste de tu salud. En el PvP te la juegas mucho al hacerlo, pero también puede llegar a ser beneficioso. Y era muy interesante jugar con este arma. En ocasiones, como las de la lucha contra Oryx, que tienes vida ilimitada por el escudo. Ahí es cuando se le puede sacar partido. De hecho, siempre se usaba para Oryx en el final. ¿Vale? Porque podías disparar ilimitadamente. Le causabas mucho más daño. Y como estaba el escudo, pues no te podías morir. Como os digo, si queréis ver algo de gameplay, tendréis el link abajo en la descripción. No podéis buscar el título de ese, pero ahora sí pasemos a la incursión. Hoy vamos a pasar por la historia de una de las mejores incursiones de la historia de Destiny en general. Esta es de Destiny 1. Esta fue la segunda, la tercera incursión, perdón, de Destiny. Y la mejor para muchos. Para otros, sigue siendo Cámara de Cristal, entre otras. Pero oye, esta es la mejor para muchos, sin duda. ¿Vale? Hay ya discusiones también en ese caso. Pero es una de las que no nos olvidamos, definitivamente. Ya os guste más o menos. Esta se quedó con nosotros para siempre. Al menos los que la jugamos durante Destiny. Ahora, esta es muy probablemente la que regrese con Destiny 2. La reina bruja, al menos año 5. ¿Vale? Se confirmaron que iba a regresar una de las grandes incursiones de Destiny 1. Ya llegó Cámara de Cristal. Fin de grota no es para nada una de las más grandes. Eso es casi una mazmorra. Ni siquiera una mazmorra. Así que, debes tratarse de la caída del rey. O de Furia de Máquinas. El día que estoy grabando esto, 14 de enero, aún no lo han confirmado. Pero estamos bastante seguros de que será la caída del rey. Pues por la temática, el lore y porque encajaría bastante con la reina bruja. De cualquier modo, si fuese Furia de las Máquinas, tampoco me decepcionaría. Me encanta esa incursión. Pero hoy, vamos a pasar por la historia de esta, una de las mejores incursiones y la mejor para muchos. La caída del rey. Ahora, el gameplay que estaréis viendo de fondo en pantalla fue de un directo que hicimos hace no mucho, hace menos de un año, para recordar esta incursión. De hecho, en el gameplay estamos yo, Dark Portu, Tsuban, Ryusuri, Epi y Colossus, con el nombre de Ultra North. Tendréis links a sus canales abajo en la descripción si queréis checarlos. Y también a este vídeo completo, a este directo completo, si queréis ver la incursión al completo. Porque lógicamente está el directo ahí las, no sé si fueron dos o tres horas para pasarnos esta incursión y luego jugar unas carreras de SRL. Así que si queréis verlo completo con el comentario, nosotros charlando, pasándolo bien y tal, pues os dejaré el link al directo abajo en la descripción también. Dicho eso, comencemos con la historia. Como os digo, esta fue la tercera incursión de Destiny. Tomaba lugar en el acorazado. Fue lanzada con el Rey de los Poseídos, la mejor expansión de Destiny para muchos, incluyéndome. Hasta el día de hoy, o sea, para mí la Reina Bruja es lo más esperado desde entonces, desde 2014. Porque esta sin duda fue la mejor expansión. Los Renegados sería la segunda, en mi opinión. Ahora la verdad no estoy preparado para hacer ese tipo de tops, pero así sin pensarlo mucho, esas son mis expansiones favoritas. De cualquier modo, esta fue lanzada el 18 de septiembre de 2015 y muchos nos vimos bastante en las malas cuando llegó el primer día. Bueno, había gente que ya estaba preparada, habíamos pasado otro par de incursiones y de hecho creo que llegamos a completarla durante, al menos en la primera semana. La verdad, ahora no estoy tan seguro como para recortarlo entonces, no hacía tantos directos y tal, pero sí que lo pasamos muy bien, eso seguro. Es de las mejores incursiones, muy divertida porque, bueno, ya veréis más adelante, hay una parte de plataformas. Y, bueno, pasando encuentro a encuentro, lo que estáis viendo ahora de fondo en pantalla es la entrada. Para abrir la entrada hay que ir a los dos laterales, ahora mismo estamos en uno de los dos, y dividirse en equipos. Yo, como veis, estoy cubriendo al que lleva el orbe y el que tiene que llevar el orbe tiene que ir al centro junto con el del otro lado, que está haciendo exactamente lo mismo con su equipo. Una vez llegan al centro, que también está siendo protegido por otro equipo, pues insertan los dos orbes al mismo tiempo en la misma columna donde tienen que hacerlo y así van abriendo los distintos cerrojos, se podría decir hasta un total de seis, si no recuerdo mal, para activar el portal y poder pasar a la siguiente fase. Algo de entretenida, al menos sí, es una buena parte de calentamiento. Las recompensas no son lo mejor, sino que ni siquiera te da cofre esto, quizás unos materiales, pero de cualquier modo es una buena forma de calentar y empezar la incursión. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo se insertan estas cargas. Ahí yo y Porto estamos haciéndolo ahí. No sé si, no, ahora mismo no lo hizo, pero había un bug en el que básicamente podías ser disparado hacia el techo y casi matarte en algunas ocasiones. De hecho, creo que podías matarte ahí. Sí, bueno, ese es uno de los pequeños datos que seguramente recordáis los veteranos. Y como veis, al abrir el último cerrojo ya se activa ese portal que veréis ahora ahí. Y de hecho, esto es la corte de crota, algo que casi recrearon Destiny 2. O sea, no llegamos a usarlo como la corte de crota, pero lo vimos ahí en esa especie de la corte de sabazón. No corta ni lo queréis, como queráis llamarlo, en temporada de los visitantes. Y bueno, aquí podéis ver el cofre, las recompensas. El caso es que no es que diera buenas recompensas, como os digo, simplemente daba un poco de materiales este primer encuentro y poco más. Ahí los veis. Sí, sí, pila de materiales, solo para mejorar, depende de qué cosas. Buenos tiempos, malos tiempos. Depende de cómo lo veáis. Ahora es todo nostalgia, es todo buenos tiempos. Ahora, aquí empiezan las risas. Vale, o sea, sí, aunque parezca... Mira, ahí está, es que es lo que te estoy diciendo. Parece una tontería, pero la gente se muere aquí. Mira, en mi caso hago honor a mi nombre, vale, wild, salvaje. Y además tenía la teletransportación activada, que es lo peor para las plataformas. Pero sí, estas son una de las pequeñas partes. De hecho, ahora, poco más adelante nos encontramos con uno de los mejores encuentros de plataformas. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es cruzar de lado a lado, donde está Porto, más o menos. Ahí está, bueno, un poquito más arriba, un poquito más adelante. Usando unas naves, vale, que siguen un patrón. Aparecen y desaparecen. Y tienes que saltar de una a otra, lógicamente, sin caerte al vacío. Es muy divertido. Lógicamente, es más sencillo de lo que parece una vez conoces el patrón de las naves. El cómo aparecen, en qué dirección van y las naves que tienes que tomar. De cualquier modo, y pese a que sea sencillo esto, y puede aparecer una tontería, no te vas a disparar ni nada, ni tampoco requiera trabajo en equipo, es realmente divertido. Y echo de menos este tipo de encuentros. O sea, para mí, lo que viene a ser parkour, ¿vale? El juego de plataformas tiene que estar presente en todas las incursiones. Sí, este, en mi opinión, fue de los más divertidos que han lanzado en las incursiones, en general. Ahora, esta es la última nave que podemos coger, que nos lleva ya al final, pero si nos vamos por este saliente de aquí, y seguimos la pared, pues podemos encontrar uno de los cofres secretos. Ahí no sé si me parece... Sí, sí, F por su mano ahí me parece que se nos mató. O no, somehow sobrevivió. Bendiciones. De cualquier modo, sí, aquí se encuentra el cofre. Este es un cofre que solamente da materiales y poco más. De cualquier modo, más que bienvenido. Sobre todo cuando estábamos en Destiny 1, pues pasándolo mal a la hora de recolectar materiales. Ya te digo que pasamos muchas horas simplemente vagando por los planetas buscando materiales. Al menos hasta que lo actualizaron y pudimos comprarlos. F por epi, F por epi. Ahora, en lo que avanza por aquí, recuerdo que había montones de fragmentos también escondidos aquí en la incursión. Creo que había un total de 45 para poder conseguir Toque de Malta, uno de los mejores exóticos. Que al final también te volvía a pedir completar esta incursión. Creo que tenías que completarla dos o tres veces para conseguir los coleccionables y también porque te lo pedía la aventura en general. Ahora, llegamos a uno de los primeros encuentros interesantes. El de los tótems. ¿Vale? Veis ahí a los acólitos rezando. Bueno, básicamente en este encuentro lo que tenemos que hacer es dividirnos en dos equipos. Dos, tres y tres. ¿Vale? Y rotarnos una serie de buffs. ¿Vale? Al principio, el número uno de cada uno de los dos equipos. ¿Vale? Pues recoge el buff y se dirige al tótem para cargarlo. Alguien tiene que estar junto a él para que cuando pasen los 10 segundos transmita el buff. ¿Vale? Y él pueda ir al centro para quitarse otro debuff que será activado una vez gaste ese buff. Es quizás complicado, tal y como lo estoy explicando. No voy a hacer una guía completa ahora porque quizás serían demasiados detalles más de los que necesitáis. Este encuentro definitivamente era uno de los más divertidos. Y era de hecho donde podías conseguir la carcasa. Creo que por eso podremos destacar quizás el tipo de recompensas de aquí. De cualquier modo, como veis ahí, estoy recogiendo la marca del deshilador. Ahora, cuando pase ese tiempo, ¿vale? Yo estoy ahora mismo aquí debajo del tótem protegiéndolo. Si no estuviera aquí con este buff, básicamente moriríamos todos. Así funciona la cosa. Y tenemos que defender este área. Veréis que cuando termine el tiempo, a mí se me quita el buff y mi compañero lo tiene. Sin embargo, yo tendría un debuff, ¿vale? Entonces yo tendré que ir al centro para quitarme eso y luego regresar de nuevo para ayudar a mi compañero. Volver a recoger el buff que trae ahora, la marca esta de la deshiladora. Y de este modo, pues... Ahí me parece que no lo hicimos bien porque se nos separó de pie. Bueno, ahí veis que tengo el poder de la cantora. Entonces ahí al centro me lo tengo que quitar, básicamente. Aquí veis cómo está reduciendo y luego una vez ya pierdo el poder de la cantora, pues ya puedo regresar al área donde está Colossus y Epi, ¿vale? Y seguir rotando esto hasta terminar con todos los tótenes, ¿vale? Veis que hay en la puerta, hay varios tótenes, varios símbolos, pues cuando ya estén todos cargados ya podemos avanzar. Sí, en este primer encuentro, era la primera vez, el primer intento, pues tuvimos ese fallo. De cualquier modo se puede llegar a pasar con fallos. El caso es que estábamos haciéndolo en difícil, si no recuerdo mal, y como veis no podíamos reanimar a nadie. Así que me parece que ahí quedó de encuentro. Bueno, el intento, mejor dicho, porque realmente el encuentro lo terminamos de completar, lógicamente. Ya os digo que en el directo podréis ver todos los encuentros completados y, bueno, los intentos también, donde hay algunos fails y muchas risas, eso sobre todo. Así que si queréis checarlo, el link en la descripción, como os digo. Pero bueno, ahí también podéis ver el cofre con las recompensas. Me dieron la carcasa, espectro, ¿vale? La que parece que está poseída. Y también materiales, como no. Ahora, el siguiente era el encuentro del sacerdote de guerra. Y bueno, antes de explicaros cómo funciona, destacar que, tío, esta incursión tiene más encuentros que ninguna otra pinche incursión. Si no me equivoco, tiene cinco jefes, si contamos a las dos magas como una jefa cada uno, y si no, pues cuatro igual. Y es realmente larga esta incursión. O sea, si regresa vais a flipar los que nunca la hayáis jugado y los veteranos estaremos más que contentos, estoy seguro. En fin, lo que estoy haciendo ahora, como veis, es identificar los tótems. Esos tótems, para empezar, hay que activarlos, poniéndonos cada uno en las plataformas. Y luego, hay que saber en qué plataformas situarse y situarse en el orden en el que nos van indicando los tótems. Entonces, yo estoy aquí esperando a que los tótems nos indiquen en qué plataformas hay que situarse. De cualquier modo, primero hay que matar a todos los enemigos, todos los caballeros, para que comience esa secuencia. Si os fijáis, abajo a la izquierda ahora aparece que la secuencia ha sido iniciada. Y se pueden empezar a ver los tótems. Entonces, veo que le suban es el primero, le digo que se suba, ahí está, y como veis, se ilumina. Bueno, de hecho, se rompió porque lo hicimos mal en no sé quién le dio el orden. Pero sí, básicamente, hay que subirse en el orden en el que indican. Y una vez estén los tres, el último que entra en su tótem, básicamente, recibe un buff con el que puede hacer que su escuadra cause más daño al jefe. Con el que se puede causar daño. Entonces, como veis, venimos todos aquí y nos ponemos a darle caña. Y así es como lo matamos, ¿vale? Solo que, si en este caso no estábamos del todo bien coordinados, al final terminamos matándolo en el mismo encuentro, si no me equivoco. Es decir, que pese a este fail lo logramos, ¿vale? Pero sí, estábamos re mal ahí. O sea, no, de hecho, este dudo que lo lográramos porque estaban difíciles. Pero sí, básicamente, hay que ponerse todos juntitos ahí, sacarle provecho a los escudos y darle mucha caña para cargárselo. Creo que se podía de una ronda, si se hacía bien. Y bueno, como veis, aquí el equipo al final termina con él. Ahora no sé por qué error morí o qué ocurrió. Me parece que me maté contra el escudo de Epi. Sí, de hecho, creo que fue esa. Acabo de acordarme. Pinche Epi, me la debes. De cualquier modo, veis como ya terminan con él. Y bueno, otro dato, pues es que el que tiene el buff tiene que matar a un enemigo de vez en cuando para mantener ese buff, ¿vale? Y que no lo consuma. De cualquier modo, ey, uno de los mejores encuentros, la verdad. Esperaos a que regrese. Oh, sí, y ahí tenemos la recompensa. Más materiales. Creo que quizás deberían haberme dado un arma o lo que sea ahí, pero ey, mala suerte. Ahora, lo que estáis viendo ahí enfrente es una especie de laberinto, ¿vale? Hay que encontrar la salida. Pero, además de eso, también se puede activar un puzzle, ¿vale? Hay varias plataformas que se pueden encontrar. Y si os subís en ellas, creo que no era necesario un orden, aunque es posible. De cualquier modo, subiéndote en esas plataformas, podías abrir una puerta a un cofre, ¿vale? Y creo que aún así tenías que ir a ese último lugar para activar una última plataforma y que se quede abierta para el resto de la escuadra. Y sí, había un cofre secreto ahí. Ahí también, como veis, hay un montón de polillas. Y sí, polillas, Sabazun. Pero no tanto por Sabazun. Para los que no lo sepáis, la colmena está inspirada en polillas desde siempre. Desde antes de 2013, cuando empezaban a coger ideas. Quizás ahora han cambiado la representación que tiene Sabazun de la polilla. No es precisamente por eso. Quizás no represente otras cosas. Pero, de cualquier modo, pues ahí está esa referencia. Y ahora, uno de los peores y mejores encuentros. No, peor, peor encuentro. No me gusta nada este encuentro. Sé que quizás no es el más complicado, pero no sé por qué teníamos la peor suerte del mundo. Con todas las escuadras que he ido, siempre ha habido algún tipo de problema. Aquí pocas veces la hemos hecho del tirón. De cualquier modo, en este encuentro lo que tenemos que hacer es dividirnos. Y tras despejar la sala, llamar la atención del ogro disparándole en la espalda. El que llama la atención del ogro tiene que rodear la sala, ¿vale? Para que nosotros podamos dispararle en el pecho. ¿Era en el pecho? Sí, en el pecho. Y también tiene que esquivar una serie de ataques que le lanza el jefe. Hay varias estrategias que seguir, ¿vale? Y esas otras bolas que veis ahí arriba, igual que la que hemos destruido antes, pues nos permiten causarle más daño al jefe de modo. Que lo que tenemos que hacer es destruir una de esas bolas cuando ya está todo despejado. Que el que tiene que distraer, distraiga. Y aprovechar ese momento para causar daño. Si se extiende, si lo hacemos bien, pues podemos destruir las bolas que siguen, ¿vale? Las que están al lado para continuar con la fase de daño y así aprovecharla al máximo. Ahora, como veis, yo estoy llamando la atención del ogro, ¿vale? Mientras la escuadra se prepara ya para terminar con él, ¿vale? Yo me voy para aquí, para el fondo. Me pongo a destruir las bolas con las que me está atacando. De ese modo, mi escuadra le puede dar directamente en el pecho. Y bueno, en esa, sí, ya le quedaba apenas un tercio. Pero le dieron mucha caña ahí. Ahora mismo estaban a los poseídos. Allá abajo, de cualquier modo, la colmena es mucho más peligrosa cuando lanza los lacayos que te explotan. Y eso sí que es de lo más tedioso. Ahí es cuando muchos miembros de mi escuadra terminaban liándola. Ahí estoy ayudando para que continúen causando daño ahora cuando se les acabe ese charco. Y sí, o sea, uno de los encuentros más divertidos realmente si se hace bien. Pero como os digo, no sé por qué tuve mala suerte con varias escuadras con las que lo hice. Y por eso mismo tengo como malos recuerdos de estos. Sí, sí, o sea, con cada incursión, pues lógicamente se fortalecen muchas amistades. Pero al mismo tiempo también se rompen algunas. Y seguramente que aquí hubieron muchas discusiones. Si no, no tendría ese feeling. Porque realmente es un buen encuentro. Es divertido también. Pero ya os digo que sí, se pueden complicar las cosas. En fin, aquí ya estáis viendo los últimos momentos. Pese a que no estábamos llamando su atención, creo. Es que el tío no se quería morir, como veis. Me parece que al final lo matamos así un poco a lo loco. Porque no estábamos siguiendo precisamente la estrategia, ¿vale? Como le quedaba apenas un pelo, pues sudamos de limpiar la sala. Y le dimos caña desde ahí. Aquí estoy yo, llamando su atención ya por última vez. Y ahí ya terminamos con una bonita nueva, ¿vale? Para obtener las recompensas y continuar. Bueno, de nuevo, de los peores y mejores encuentros. Así es como lo describo. Dejadme vuestros comentarios abajo sobre cada uno de los encuentros y vuestras experiencias ahí en las incursiones. Sobre todo en el día uno. Esas son las más divertidas. Y bueno, ahí veis las recompensas, más materiales, vainas. Por cierto, esos ídolos de cera que estáis viendo ahí son vainas que canjear por Lumen, si os lo estáis preguntando. Luego, ¿se podría decir que tenemos algo parecido a más laberintos y más plataformas de salto? Sí, o sea, el camino de la incursión está guapo. Ya os digo, soy súper fan de los saltos y eso mola. Ahora, este área. Este área tiene mucha historia. No solo por las risas de la de veces que se ha muerto la gente aquí por tonterías y la de sustos que se han pegado. Sino también porque esconde varios secretos. O sea, la forma en la que tenemos que cruzar es activando unos portales y teniendo un poco más de cuidado que eso. De nuevo, soy súper fan de lo que vienen a ser puzles de plataformas y demás. Y esta es de mis partes favoritas. Luego, aquí también había una cancha de baloncesto. Así la llamábamos, ¿vale? Porque era algo parecido a eso. Es como que estaban experimentando con esas mecánicas. Joder, ¿ves? A eso me refiero. Es divertido. Estaban experimentando con las mecánicas de insertar bolas y demás ahí. Y la gente se pensaba que había ahí un puzle. Estuvieron mucho tiempo investigando ahí. Pero vamos, sin parar, haciendo directos y todo. No sé cuántas horas sin parar ahí. Y estuvieron mucho tiempo dándole caña hasta que al final un desarrollador confirmó que no había nada más. Que no es que se pudiera hacer nada más ahí. De cualquier modo, sí. Tiene bastante historia este área y como os digo, pues... Muchos fails. Entonces, si os fijáis, ahí está Epi en la plataforma lo que hace que aparezcan otra serie de plataformas. Y que podamos cruzar. Y ahí está cayéndose Portu. Tras cruzar esa sala, ya llegamos a la sala final. Y al penúltimo encuentro en el que nos enfrentamos a un par de brujas. Ahora no recuerdo de qué forma estaban relacionados con Oryx o Shabazun. Quienes eran exactamente las... Eran las que se ocupaban también de resucitar a Krota, puede ser. O al menos muy parecidas. No me preguntéis por el logro ahora mismo. Porque de hecho hice un vídeo dedicado y, ¿sabes? En plan, ahí sí que lo repaso bien. Si es que os interesa saber al respecto. De cualquier modo, es un encuentro divertido. Y además también te explica un poco cómo funcionan las mecánicas de después. Como veis, nos subimos en las plataformas en un orden para crear un camino. En este caso tampoco era tan necesario esforzarse en hacerlo perfecto. Si no recuerdo mal, de cualquier modo está bien hacerlo bien. Para que el que salta, el que tiene el efecto que le permite ver las plataformas, pues que pueda llegar y coger la chisma. Ahora, una vez la coge puede ir a una de las dos magas. De hecho me parece que es a la que está de color rojo en particular. Le quita el escudo y ahí nos vamos todos con el efecto que recoge para cubrirnos con su escudo. Si os fijáis ahora, Epi recoge el buff, ataca a la maga y no solo le quita el escudo a la maga, sino que lo coge ella. Entonces vamos con Epi. Epi nos cubre con su escudo para que no nos cause daño en ningún modo. También le causamos más daño. Y morimos todos. Sí, eso fue un fail. Vamos a dejarlo como blooper. Bueno, pues básicamente lo que acabo de decir, solo que ahí está saliendo bien. Como veis, terminamos con la primera maga y luego hay que hacer exactamente lo mismo. Volverá a formar las plataformas e irá por la otra maga. O sea, no es que tenga misterio ya la segunda. Aquí ya estáis viendo como estamos todos preparados. Viene el del escudo para cubrirnos y ahí ya le empezamos a tirar pura Galahorn. Sí, o sea, igual en Destiny 2 ahora ya estáis volviendo a acostumbraros a ella, pero sí, en Destiny 1 también estábamos que no parábamos. De hecho, en Destiny 1 pegaba aún más. Bueno, se podría decir que es en relativo. La Galahorn con el catalizador está muy bien en Destiny 2. La verdad que ahora no podría hacer una comparación del todo. Pero oye, la del 1 sigue siendo mejor simplemente por lo difícil que fue obtenerla. La de hierro no, la original. Que los vetranos sabéis lo que quiero decir. Y finalmente, el jefe más memorable en toda la historia de Destiny, el pinche Oryx. El hermano de Sabazon. Esa es la razón por la que fue la mejor... Bueno, fue la mejor expansión en su momento por varias razones. ¿Vale? Oryx una de ellas. Y Sabazon es la más esperada pues por esto principalmente. Porque esa fue la mejor expansión y definitivamente esperamos la de... Sí, la de la reina bruja. Sin duda. Hay que wipear muchos wipes en las incursiones. Si no mostrara este tipo de cosas no sabríais de verdad lo que viene a ser una experiencia de incursión. Ahora ya os digo que este vídeo no es un vídeo del lore precisamente. Pero esto es el mundo trono de Oryx. Y es por eso por lo que se ve como si fuese mucho más grande de lo que es realmente. En la campaña y en la historia terminamos con él en nuestro mundo. ¿Vale? En el mundo físico se podría decir. Pero este es el mundo trono. ¿Vale? Y hay que terminar con él aquí para terminar con él del todo. ¿Vale? Y de hecho de eso se trata la incursión en sí. ¿Vale? Hay que terminar con él del todo. Ahora os explicaré otro tema del lore que es muy interesante. Que tiene que ver con Toland. Un personaje del que aún tienen que hacer algo. Y espero que hagan algo con él en la reina bruja. Porque tiene mucho que ver en cierto modo con los intereses de Toland. Y bueno. Eso os lo explico enseguida. Ahora lo que estamos haciendo en términos de mecánicas. Somos... Estamos preparando las mismas plataformas que antes. Para que el que puede estar en el otro plano. Recoja la chispa. El escudo ese. Y poder dañar a Oryx. Y lo que hacemos también. En los que estamos en las plataformas. Es matar a esos ogros. Para que suelten unas bolas poseídas. Que veréis que sueltan ahí. Que nos permiten causarle más daño a Oryx. Y hay que ir a buscarlas al mismo tiempo. Enseguida veréis. En fin. Una vez hacemos eso. Terminamos con los caballeros que aparecen. Al matar los ogros. Despejamos todo lo posible que podamos. ¿Vale? Y ahí nos preparamos. ¿Para qué? Para darle al pecho. O sea. La de veces que se habrá gritado. El pecho. O al pecho. O dispara al pecho. O sea. Sí. Esta es la del pecho. ¿Sabes? Ahí como veis. Pues le estamos dando puro DPS. ¿Vale? Y hay que causarle buen daño. Y si no termina con todos nosotros. Ahí no es que le podamos causar daño. Es decir. DPS a lo que viene a ser el jefe. Eso viene un poco más tarde. Pero. O sea. Esto hay que hacerlo varias veces. Para que luego si se le empiece a bajar. ¿Vale? Es decir. Ahora no lo estáis viendo literal como baja. Pero básicamente. Después de unos cuantos de estos. Pues ya sí que se le va bajando la vida. Y como os digo. Hay un momento. ¿Vale? En el que hay que ir corriendo a por los orbes. ¿Vale? Que es ahora en brevas. ¿Vale? Entonces cada uno de los de las plataformas va corriendo a su orbe. Ahora veréis. Y lo recoge para causar más daño. Bueno. De hecho. Es una forma de hacerlo. La forma en la que la hicimos. Que ahora lo recuerdo. Es mejor. ¿Vale? Básicamente es mantenerlos. ¿Vale? Creo que era guardar hasta tres o cuatro. Guardamos tres o cuatro de esos. Ahí. Para luego usarlos todos. Ahí está. Rebogeado. Ese caballero. Que me fijo. O era el Oryx. De hecho. Que está en el mundo trono. O perdón. Esa bola que veis ahí poseída. Es como otro plano. En el que se supone que están los guardianes. Pero esa espada que veis ahí. Era del eco de Oryx. Que está en esta área. ¿Veis ahí? Pues básicamente era eso. Que está como debajo de Oryx. Una curiosidad. De cualquier modo. Pues eso. Es de los encuentros más divertidos. Sin duda. Y como os digo. Ese es el mejor método de hacerlo. Pues guardar las bolas. Y luego ya bajarlo del tirón. De una sola fase. Se podría decir. Entonces. Ahí estamos ya. En una de las últimas fases. Creo que tuvimos que repetir. Por eso veis que le habíamos bajado un poco de vida. En fin. Vamos ya por las últimas. Los últimos orbes. Como veis ahí. Estoy esperando un momento para recogerlo. Me dirijo al centro. Con el resto de compañeros. Y ya le empezamos a dar caña de nuevo. Para bajar de toda la vida. No sé si llegamos a tumbarle en esta ocasión. Pero definitivamente quiero que. Sí. Ahí me parece que ya pasa a fase final. Básicamente. Sí. Y se va al centro. Y cuando va al centro. Ahí hay que volver a darle. Una última vez para terminar con él. Pero atentos a esto. Porque es fantástico. Qué timing. Qué perfecto todo. O sea. Aparentemente. Tuve la suerte. Que estáis viendo de fondo en pantalla. Y me perdí el final. Porque era la versión difícil. Y no pude. No pude con ello. Ahora. Como veis. No había terminado del todo la fase. Es como que lo estaba recordando un poco antes. Pero sí. Es como que no terminamos de quitarle. Ese último cachito de vida. Lo parecía. Pero no. Y tuvieron que repetir esta última fase. Y ya pues. Simplemente con uno de los orbes de antes. Terminar con él. ¿Qué sería de las incursiones? Si no fuera por los fallos inesperados. Y es que. En serio. ¿Qué timing ese? Perfecto. O sea. Estaba ahí. Precisamente porque pensé que ya la habíamos matado. Pero ahí. Ya si veis. Como estamos terminando con él. Y de hecho. Su animación de la muerte. Es la mejor. ¿Vale? O sea. Es el mejor final de incursión. El loot también era perfecto. Podía sorrir toque de maldad. Que también tenía tela. La aventura. Pero aún así. Todo eran buenos recuerdos. Con esta expansión. Mucho grind. También. Mucho sufrimiento. ¿No? En ciertas cosas. Ya os digo. Hay un poco de todo. ¿No? Pero al fin y al cabo. Experiencias intensas. Oh. Me dieron un exótico ahí. Damn. Qué suerte supongo. En fin. Espero que tengáis la misma suerte. También en la vida. Espero que os haya gustado este vídeo. Repasando caída del reino de las mejores. La mejor incursión para muchos. Y que. Posiblemente regrese. Pronto. Si no sois miembros del canal. Estáis viendo esto un mes después. Cuando yo lo publique para todos. Pues. Quizás ya lo han confirmado. Quién sabe. Pero. Probablemente lo sea. Y si es furia de las máquinas. Probablemente. O no lo sea. Sea furia de las máquinas o no. O sea. La incursión que sea. Veréis algo parecido de furia de las máquinas. Un vídeo así similar. Pasando por ella. Si es que os interesa. Vale. Si os ha gustado este vídeo. Así que dejadlo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias de nuevo. A todos los miembros del canal. Como os digo. Si queréis apoyarlo. Considerarlo. Vale. Tenéis link abajo en la descripción. Podéis darle al botón azul de unirte. Vale. Hay nuevos emoticonos. De Telesto. De Vesto. El espectro. Y el 22. Del 1 de 2022. Que. Sabéis que ocurrirá aún algo. Tampoco os esperéis un algo muy grande. Pues ahí revelaré otros emojis. Como os digo. Si no sois miembros. Pues aún no los habéis visto. Pero si sois miembros. Atentos a eso. Dicho eso. Bendiciones. Gracias a todos por pasaros a ver el vídeo. Por aguantar hasta el final. Si habéis aguantado hasta el final. Comentad. Al pecho. Vale. Comentad al pecho. Si habéis llegado hasta aquí. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Ten un buen día. Un mejor finde. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Chau. Chau.